Mi amarillo, y ahora todos a bailar sabroso con los internacionales Pijarones Me fui a bañar al río y con mi novia me metí Cuando sentí un piquete dentro del corazón, yo dije que me pasa Me pico un camarón, me pico un camarón en la nalguita Me pico, me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita Me picó, me picó, me picó, en la nalguita el camarón Me picó, me picó, en la nalguita el camarón Me fui a bailar al río y con mi novia me metí Cuando sentí un piquete dentro del corazón Yo dije, ¿qué me pasa? Me picó un camarón, me picó un camarón en la nalguita Me picó, me picó, en la nalguita el camarón Me picó, me picó, en la nalguita el camarón Me picó, me picó el camarón en la nalguita Me picó, me picó el camarón y su hoja me enterró Me picó el camarón en la nalguita, me picó, me picó el camarón Me picó, me picó el camarón en la nalguita Me picó, me picó el camarón y su hoja me enterró Me picó el camarón, me picó la nalguita, me picó, me picó el camarón Me picó, me picó, de la nalguita me picó Me picó, me picó, de la nalguita el camarón Me picó, me picó, de la nalguita me picó Me picó, me picó, de la nalguita el camarón A la familia Pérez, bienvenidos y bienvenidas Amigos de Piedra Grande, la cuna de mi bella San Pedrana Uruema, arriba la mano Piedra Grande, eso Me fui a Bahía del Río y con mi novia me metí Cuando sentí un piquete dentro del corazón Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me picó un camarón Me picó un camarón, en la nalguita me picó Me picó, me picó, de la nalguita me picó Me picó, me picó, de la nalguita el camarón Me picó, me picó, de la nalguita el camarón Me picó, me picó el camarón, en la nalguita me picó, me picó el camarón Me picó, me picó el camarón, en la nalguita me picó, me picó el camarón Me pico, me pico el camarón en la nalguita Me pico, me pico el camarón y su hoja me enterró Me pico el camarón en la nalguita Me pico, me pico el camarón Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Bailando sabroso, bailando sabroso Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, mi gente ¡Viva! Y esta es la grande de Piedra Grande ¡Gracias, compadre! ¡Muy va! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Y esta es la grande de Piedra Grande ¡Gracias, compadre! ¡Muy va! Y el que no levanta la mano Es porque ya no quiere seguir gozando Con la mano arriba todo el mundo Todos los que tienen ambiente con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano ¡Uepa! Me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Y se va el camarón, picarón ¡Pero qué rico! A todos los asistentes, camarógrafos de Bipro Y otra salud especial para que la goce ¡Muy va! ¡Eso! 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 Gracias.